En 1982, nuestra organización, Susan G. Komen, nació de una promesa entre Nancy G. Brinker y su hermana, Susan G. Komen, quien fallecía. Antes de que Susan muriera de cáncer de seno a la edad de 36 años, Nancy le prometió a su hermana que haría todo lo posible por erradicar la enfermedad. Hoy día, Komen es la comunidad de sobrevivientes de cáncer de seno y activistas más decididos, estimulando los mejores descubrimientos científicos y el mayor impacto en una lucha conjunta para erradicar el cáncer de seno para siempre. El cáncer de seno no hace distinción en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico, ni ubicación geográfica. Si usted es como la mayoría de las mujeres, tal vez le preocupe su propio riesgo de contraer cáncer de seno, y no es para menos. Cada año, en los Estados Unidos, cerca de 200,000 personas son diagnosticadas con cáncer de seno, y aproximadamente 40,000 de ellas fallecen. No sabemos cuáles son las causas precisas del cáncer de seno, pero sí sabemos que toda persona corre el riesgo de padecerlo, y el riesgo aumenta con la edad. Pero tenemos buenas noticias. Actualmente, existen más de 2 millones y medio de sobrevivientes de cáncer de seno que radican en los Estados Unidos. Cuando el cáncer de seno se detecta en su etapa temprana, y no se ha extendido a otras partes del cuerpo, hay más opciones de tratamiento y una mejor posibilidad de sobrevivencia. En Comen, nuestra misión es salvar vidas y acabar con el cáncer de seno para siempre, al empoderar a las personas, asegurar una atención de calidad para todos, y potenciar a la ciencia para encontrar la cura. En Comen, opinamos que los siguientes mensajes de autoconocimiento de los senos son importantes, debido a que pueden empoderarle y brindarle lo necesario para tomar decisiones informadas sobre su salud. 1. Conozca qué riesgo corre. 2. Sométase a exámenes de detección. 3. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos. 4. Lleve un estilo de vida saludable. He aquí lo que necesitas saber. Conozca qué riesgo corre. Hable con su familia para conocer sus antecedentes familiares de salud. Y hable con su doctor sobre su riesgo personal de tener cáncer de seno. Los investigadores están de acuerdo en muchos factores que aumentan el riesgo de tener cáncer de seno y en algunos factores que reducen el riesgo. Algunos de estos factores afectan el riesgo de manera significativa y otros solo un poco. Sin embargo, aún no sabemos qué causa el desarrollo del cáncer de seno en cierto momento y en cierta persona. Es probable que se trate de una combinación de factores, muchos de los cuales aún son desconocidos. Sabemos que tener antecedentes de cáncer de seno en la familia, ya sea del lado paterno o materno, aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. En la medida en que averigüemos más en el futuro sobre cómo los antecedentes de otros tipos de cáncer en la familia, o cómo otros padecimientos médicos puedan impactar el riesgo de tener cáncer, la importancia de los antecedentes familiares pudiera ser aún mayor. También sabemos que la mayoría de las mujeres con cáncer de seno no tienen familiares que padezcan la enfermedad. Esto puede ser algo complicado. Hable con su proveedor de servicios médicos sobre lo que ha averiguado acerca de los antecedentes familiares de salud y acerca de sus propios antecedentes de salud para comprender el riesgo que usted corre de tener cáncer de seno. Sométase a exámenes de detección. Pregunte a su doctor cuáles exámenes de detección son los más indicados si usted corre un mayor riesgo. Hágase una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si corre un riesgo promedio. Y, hágase el examen clínico de los senos al menos cada 3 años a partir de los 20 años de edad y anualmente a partir de los 40 años de edad. Pregunte a su proveedor de servicios médicos cuáles exámenes de detección son los más indicados para usted si corre un mayor riesgo de tener cáncer de seno. También pregunte si debe comenzar a hacerse mamografías u otros exámenes de detección, como estudios de resonancia magnética, antes de los 40 años de edad. Las mujeres que corren un riesgo promedio deben hacerse una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad. Las mamografías pueden detectar tumores cuando todavía son muy pequeños, aún demasiado pequeños como para palparlos. De ser posible, cuando haga planes para hacerse una mamografía, lleve consigo las placas de su mamografía anterior. Es importante decirle al tecnólogo sobre las inquietudes que tenga y acerca de cualquier cambio que haya notado en sus senos. La compresión que sienta durante el examen tal vez sea incómoda, pero nunca debe ser dolorosa y solamente dura alrededor de un minuto. Informe a la tecnóloga si a usted le preocupa cualquier incomodidad, de manera que ella pueda hacer todo lo posible para que usted esté cómoda. La compresión apropiada es importante para asegurar que la mamografía sea lo más precisa posible. Una mamografía de rutina o de detección incluye dos vistas de cada seno, desde arriba hacia abajo y desde los costados. Una mamografía utiliza solo una pequeña cantidad de radiación y los beneficios de la detección temprana sobrepasan el riesgo de estar expuesta a la radiación. El mismo procedimiento deberá repetirse en el otro seno. El examen completo toma solamente unos minutos. Si usted no recibe los resultados en dos semanas, comuníquese al consultorio de su médico. Es posible que le pidan que regrese a que le tomen rayos X adicionales. Si eso ocurre, no se preocupe. Algunas veces se requiere de más vistas para lograr una mejor imagen de una área específica y completar el examen. Un proveedor de servicios de salud debe practicarle un examen clínico de los senos, CBE por sus siglas en inglés, por lo menos cada tres años, comenzando a los 20 años, y cada año a partir de los 40. Un examen a fondo debe incluir un historial personal y el de su familia para evaluar su riesgo de tener cáncer de seno. Su proveedor de servicios de salud debe examinar la apariencia de sus senos y después examinar los senos y las axilas. A veces el cáncer de seno puede palparse durante un examen clínico, pero no puede verse en una mamografía. Las mamografías y los exámenes clínicos del seno anuales se complementan uno al otro, y ambos son importantes para las evaluaciones de mujeres mayores de 40 años de edad. 3. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos. Los signos del cáncer de seno no son iguales en todas las mujeres. La mayoría de las mujeres asocia encontrar un bulto en el seno con tener cáncer de seno. Sin embargo, los cambios que pueden observarse visualmente pueden ser las primeras señales de que algo sucede en el seno y debe examinarse. Es importante conocer la apariencia y sensación normal de sus senos, de manera que pueda informar a su doctor sobre los cambios ocurridos. Consulte a su proveedor de atención médica si nota alguno de estos cambios del seno. 1. Una masa, bolita dura o la piel más gruesa dentro del seno o en el área bajo la axila. 2. Hinchazón, calor, oscurecimiento o enrojecimiento del seno. 3. Un cambio en el tamaño o la forma del seno. 4. Hoyuelos o arrugas en la piel. 5. Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o sarpullido en el pezón. 6. Hundimiento del pezón o de otras partes del seno. 7. Secreción repentina del pezón o bien, un dolor reciente y persistente en alguna parte. Hay algunas cosas que usted puede hacer que pudieran ayudar a disminuir su riesgo de tener cáncer de seno. 7. Lleve un estilo de vida saludable. 8. Mantenga un peso saludable. 9. Incorpore ejercicio a su rutina. 10. Limite el consumo de bebidas alcohólicas, así como el uso de hormonas posmenopáusicas. Y, si puede, amamante a su bebé. La investigación ha demostrado que subir de peso ya de adulto aumenta el riesgo de tener cáncer de seno posmenopáusico. 10. Mantenga un peso saludable a lo largo de su vida. La investigación también ha demostrado que ser activa físicamente puede reducir el riesgo de tener cáncer de seno en mujeres tanto en etapa premenopáusica como posmenopáusica. 11. Incorpore ejercicio en su rutina. Muchos estudios han mostrado que el riesgo de tener cáncer de seno aumenta con el consumo de bebidas alcohólicas. El riesgo aumenta con la cantidad de alcohol que se consume. Limite el consumo de bebidas alcohólicas. Si está considerando tomar hormonas posmenopáusicas, específicamente estrógeno más progesterona, hable con su proveedor de servicios médicos acerca de los riesgos y los beneficios. Los estudios también han demostrado que amamantar protege contra el cáncer de seno, especialmente contra el cáncer de seno premenopáusico, de manera que amamante a su bebé si le es posible. Recuerde, conozca qué riesgo corre. Sométase a exámenes de detección. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos. Lleve un estilo de vida saludable que pudiera reducir su riesgo de tener cáncer de seno. Comen se dedica a edificar un mundo sin cáncer de seno porque el cáncer de seno es una enfermedad mundial. Es el tipo de cáncer más frecuente y la causa principal de cáncer en mujeres de todo el mundo. Siendo voz del Movimiento Global contra el Cáncer de Seno, Comen cuenta con cientos de miles de sobrevivientes y activistas, que trabajan en comunidades de todo el mundo para asegurar que todas las personas tengan acceso a la atención necesaria. Los partidarios de Comen cada año movilizan a billones a través de eventos como la serie de carreras Susan G. Comen Race for the Cure, el evento más grande y exitoso de educación y recaudación de fondos para el cáncer de seno en el mundo. Gracias a nuestros generosos donantes, socios corporativos y partidarios en todo el mundo, desde 1982 hemos invertido más de 2 mil millones de dólares en la lucha contra el cáncer de seno. Para obtener más información, visite nuestro sitio Comen.org o bien comuníquese a nuestra Línea de Ayuda para el Cuidado de los Senos 1-877-GO-COMEN 1-877-465-6636 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, disculpe las variaciones de vocabulario, dialecto, estilo, acento, inflexión y cultura que hemos empleado en este video y que pudieran ser un tanto distintas a las suyas. Le pedimos que concentre su atención en los importantes mensajes que este video contiene y que pueden lograr un impacto en las mujeres de su comunidad. Emplee el video en el mismo espíritu en que se ofrece. Gracias.